Una pieza metálica floja en la loza del puente sobre el río Virilla en la General Cañas fue el inicio de una cadena de errores y desaciertos de parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y fue mofa y martirio de miles de costarricenses. La denominada platina se convirtió con el tiempo en el ícono de la ineficiencia estatal y según las palabras de la presidenta Laura Chinchilla en vergüenza nacional. En el 2009 empezaría la historia cuando el entonces director de conservación vial Benjamín Sandino aseguró que los trabajos necesarios no demorarían más de tres horas. Pero las tres horas que pronosticó Sandino se hicieron cortas y varios trabajos de reparación insuficientes para solucionar el problema. Debido a la urgencia del MOP, se consiguió la autorización de la Controlaría General de la República para hacer una contratación directa de 4 millones de dólares. De ahí partió un nuevo trabajo al puente, una más de su larga lista de reparaciones. Los trabajos iniciaron el 26 de diciembre del 2010 y se prolongaron por 72 días, durante los cuales los conductores aguantaron el sacrificio pensando en que el problema sería resuelto de una vez por todas. Pero la historia fue otra, el concreto chorreado dentro de las rejillas comenzó a desmoronarse sin que hasta ahora se tenga total claridad del porqué. Esto solo fue el principio de muchos hallazgos, pues le siguieron una serie de opiniones e informes, según los cuales el desmoronamiento terminó siendo el menor de los males. Ya son tres años y el Puente de la Platina sigue siendo la carta de presentación de la ineficiencia y la vergüenza nacional.